...por los siglos de los siglos, que se llama Jesús de Nazaret. Él murió una sola vez, y resucitó una sola vez, y está vivo, está sentado al Padre al lado, mismo de su Padre celestial en el cielo. Muchos han recordado estos días que murió de nuevo, que resucitó, no. Bendito sea el Señor. Él murió una vez por tu pecado, por mi pecado. Bendito Dios. Y no ha dejado por su palabra, no ha dejado esta hermosa oportunidad hoy de llegar en cualquier lugar como este lugar, para glorificar su nombre. Para reconocerle a Él su grandeza y su poder. Bendito sea el Señor. Y yo en esta noche quiero hablar de la poderosa palabra de Dios. Y quiero decirte algo. Ya llegó el tiempo, bendito sea el Señor, de conectarnos con el Señor. Bendito sea el Señor. Pero hay algo que debemos hacer para conectarnos con el Señor. Y hoy vamos a hablar. Es necesario romper tu pecho para conectar con el Señor. Bendito sea el Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia. Bendito sea el Señor. Libro de Lucas. Capítulo 5, versículos 19. Una historia muy conocida. Una historia que tal vez ya he escuchado miles de mensajes de este mensaje. Pero yo te aseguro en esta noche que Dios va a hablarte diferente. Que Dios va a hablar a través de ese texto algo sobrenatural para tu vida. Bendito sea el Señor. Señor, el Señor te ha traído en esta noche. El Espíritu Santo te ha traído en este lugar. Porque quiere bendecirte, bendito Dios. Quiere darte la victoria que tú deseas en este planeta Tierra. Bendito Dios. Libro de Lucas, capítulo 5, verso 19. Bendito Dios, usted puede ponerse de pie si quiere, bendito Dios, que reverencia a la palabra. Y dice la Biblia, la leemos con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y busca capítulo 5, verso 19. 19 dice, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Amén. Levanta tu mano al cielo. Y dile, Señor, háblame en esta noche a través de esta palabra. Háblame, Señor, a través de tu siervo para poder entender y comprender, Señor, la necesidad que tengo de conectarme contigo. Bendito sea el Señor. Padre, tuyo es el poder, la gloria, la honra, las alabanzas. En tu mano, Señor, están todas las cosas. En tu mano está, Señor, el mundo y lo que habita en el mundo. En tu mano está, Señor, alabado sea Jesús, la bendición de mi hermana y de mi hermana. Tal vez tú estás viendo las luchas, las pruebas, las tentaciones, la necesidad de cada uno presente, pero también a la gloria tú tienes las soluciones de cada uno, Señor. Y en esta noche que tu palabra sea, Señor, el milagro. Que tu palabra, Señor, sea el que pueda cambiar corazones, vida a través de tu palabra. Señor, Señor, yo acto a todo espíritu que no proviene de ti. Yo acto a todos demonios, principados, aleluya, diábulo, te acto de pie y mano y te echo fuera de este lugar, fuera de este barrio, fuera de esta ciudad. Porque este lugar es de Cristo, este lugar declarado por tu palabra que es de Cristo. Y todo lo que está en este lugar viene, alabado sea el Señor de Cristo y es para Cristo. No va a salir de este lugar ni una alma sin llevarle a Cristo en su corazón. Bendito y alabado sea el Señor, Padre, profetizo milagro, profetizo sanidad, profetizo liberación, profetizo sobre cada vida. En esta noche un ambiente sobrenatural en medio de tu palabra, Señor, gracias en el nombre de Jesús. Bendito y alabado sea el Señor. El hermano va a tener techo, los hermanos van a estar bajo el techo. Bendito Dios, así se empieza, así se comienza. Bendito sea el Señor, pero que cuando uno se conecta a aquel que es el positivo, siempre las cosas salen positivas. Bendito sea el Señor. Y en este lugar está el positivo. Tal vez tú estás viniendo con un negativo tremendo, como decía el hermano, pero déjame decirte, está el positivo en este lugar. Y Él es el Espíritu Santo de Jehová. Él es el Espíritu de Dios. Bendito sea el Señor. La palabra del Señor relata, bendito sea el Señor, que cuando Jehová de los ejércitos, habló a Elías en el desierto, diciéndole a Elías, te vas a levantar, te vas a preparar y vas a entrar en la ciudad. Ahí está una viuda que te va a estar esperando. Bendito sea el Señor. Tal vez usted conoce la historia. Y no quiero alargar mucho para que no duerman de mí, porque siempre, bendito sea el Señor, alabado sea el Señor, la introducción del mensaje siempre a muchos le quiere hacer dormir. Pero yo creo que en esta noche no va a dormir nadie. Bendito sea el Señor. Y Elías llegó en la casa de la viuda. Y usted ya conoce la historia. Pero yo quiero hablarte que cuando, alabado sea el Señor, le dio el pan, Elías lo comió, Dios lo bendijo en gran manera, y lleno de aceite, bendito Dios, y lleno de la tinaja, la harina, bendito sea el Señor. Pero cuando había la abundancia total, la alegría, la paz, el contentamiento, sucedió algo en ese lugar. Y de ese algo yo quiero hablarte en esta noche. Cuando todo estaba contenta, la viuda recibiendo, glorificando a Dios Todopoderoso, glorificando al Rey de Reyes, porque le llevó al siervo en su casa, bendito sea el Señor, entró en la pieza y encontró a su hijo muerto, bendito sea el Señor. Señor, qué terrible, qué terrible, después de tener la alegría, el gozo, lleno de aceite, la tinaja, la harina, pero te va a entrar a pieza y encontrar a tu hijo muerto. Bendito, ¿cómo te sentiría en ese momento? Bendito sea el Señor, se olvidó de glorificar a Dios, se olvidó de decirle al Señor gracias y no se fue, aleluya, a decirle al siervo, ¿por qué Dios te ha traído en este lugar? Bendito sea el Señor, pero lo que ella no sabía, que ahí estaba un siervo que era el positivo que le hacía, le va a hacer levantar al negativo. bendito sea el Señor porque ese varón tenía la presencia de Jehová, ese varón tenía la presencia de Dios, estaba conectado de la tierra al cielo y del cielo a la tierra, bendito sea el Señor cuando la mujer vino y le dijo ¿por qué viniste siervo? mi hijo está muerto me ha traído yo me imagino que le había dicho al cielo me ha traído aceite de harina pero me ha llevado a mi hijo pero dice la palabra que Elías se fue y se acercó al niño bendito Dios y pidió a Jehová que devuelva su espíritu pero cuando el niño no volvió en sí dice la palabra que Elías se recostó sobre el niño el negativo era el muerto el positivo era Elías cuando se recostó sobre ese niño el niño volvió en sí el niño volvió en la vida bendito sea el Señor así estábamos nosotros así estuve yo negativo bendito Dios sin esperanza sin rumbo ni yo no sabía de dónde vengo ni para qué vine ni dónde me voy pero cuando mi vida llegó ese positivo que faltaba que se llama Jesús de Nazaret empezó a abrirme la mente el corazón y empezó a hacerme caminar por un camino donde hay esperanza donde hay vida donde hay bendiciones donde hay bendito salvación donde hay todo porque cuando uno empieza a caminar con Cristo no hay nada no falta nada que falta no hay en nuestra vida bendito Dios perdidos amargado borracho pero llegó el positivo a mi vida bendito sea el Señor y ese positivo es lo que necesitamos nosotros el positivo es el que necesita usted mi hermano tal vez usted no ha llegado en este lugar pero yo te estoy abonando a través de estos altos parlantes que el positivo se llama Jesús lo que tú necesitas es conectarte con el positivo porque la luz no funciona negativo solamente ni el positivo solamente tiene que ser conectado con el positivo y negativo para que la luz se prenda bendito Dios así es tu vida usted y yo estamos en la oscuridad mientras que nos conectemos con ese positivo vivimos en la oscuridad buscando nuestro camino buscando nuestra salida buscando la solución buscándonos hay solución en la oscuridad en la luz de Cristo si hay bendito sea el Señor alabado sea Jesús una historia tremenda bendito sea el Señor una historia que tal vez tú hayas escuchado miles de veces pero yo te dije que iba a ser un mensaje diferente encontramos que Jesús bendito sea el Señor estaba predicando alabado sea el reino de los cielos estaba haciendo milagro la peca milagrosa bendito sea el Señor ahí usted puede leer en su casa en Lucas bendito sea el Señor estaba se fue alabado sea el Señor pero estaba pecando no agarró nada bendito sea el Señor cuando ahí llegó ellos agarraron rebosaron una red bendito sea el Señor después Jesús se iba alabado sea el Señor predicando y sanando enfermos llegaron desprosos lo sanaba pero yo quiero llegarte en ese texto que nosotros hemos leído bendito sea el Señor que hay techo que tú tienes que romper para poder conectarte con el positivo en esta noche bendito sea el Señor había un paralítico dice la historia yo no sé cuánto tiempo ya estaba ahí bendito sea el Señor negativo sin poder moverse sin poder hacer nada sin poder caminar era un paralítico bendito sea el Señor pero dice la historia que unos hombres pasaron por ahí alabados sea el Señor unos hombres que tenían algo de positivo en su corazón y se acercaron a los otros hombres que tenían positivo y se juntaron cuatro hombres dice la Biblia le tomaron la mano al uno y le dice vamos a conectarnos con ese negativo vamos a conectarnos con ese negativo vamos a conectarnos y se juntaron cuatro varones y lo tomaron a ese negativo bendito sea el Señor para llevarle donde estaba el positivo el que tenía todo el que lo podía levantar el que le podía sanar el que le podía renovar sus huesos su carne sus tendones que estaban todos duros después de tantos años paralíticos estaba ahí sentado debajo de un pecho bendito sea el Señor enseñándoles a los hipócritas los fariseos hablando del reino de los cielos bendito sea el Señor y multitud de gente que estaba afuera escuchándole a Jesús y los hombres vinieron con ese paralítico y no encontraron cómo entrar donde estaba el positivo bendito Dios tal vez tú has llegado ya muchas veces en este lugar bendito Dios tal vez tú ya te has ido en otra iglesia en otra congregación donde está el positivo pero lo que falta es que tú te conectes con Él bendito sea el Señor no es que yo me vaya en la iglesia y tengo que mis problemas ser solucionados no yo puedo irme en mi iglesia a dos mil iglesias pero si yo no me conecto con el positivo siempre voy a vivir en negativo bendito sea el Señor y el positivo se llama Jesús y Él está en este lugar bendito sea el Señor Él que ha quebrantado a través de su Espíritu Santo para llegar acá para que tú puedas conocer al verdadero aquel que puede todo bendito Dios para Él no hay nada imposible si tú en esta noche te atreves a conectarte bendito sea el Señor con Él yo te aseguro por testimonio vivo que Él te puede cambiar que Él te puede transformar bendito sea el Señor pero siempre hay obstáculos para llegar al positivo de eso de eso yo quiero hablar en esta noche siempre hay obstáculos cuando uno se decide a conectarse con el positivo hay obstáculos mucha gente los hombres decidieron llevar al paralítico a Jesús para que sea sano porque ellos sabían que Jesús lo podía levantar pero había mucha gente y no le podía hacer llegar donde estaba Jesús bendito sea el Señor yo te pido hasta tu silla hermano bendito sea el Señor alabamos a Jesús dice que los varones llegaron bendito sea el Señor llegaron y miraron alrededor había mila de persona curioso tal vez bendito Dios porque por si ustedes han llegado en este lugar por curioso nos vas a llevar la bendición bendito sea el Señor porque Cristo no bendice a los curiosos sino triste Cristo bendice a aquel que quiera conectarse con Él que han escuchado y han dicho yo me voy y voy a escuchar a Dios alabado sea el Señor entonces cuando los curiosos están mirando algo hermano no quiere salir y seguro que ustedes ya alguna vez se han dado cuenta de ir en una en un accidente por ejemplo y tú te vas y le decís permiso permiso no 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 o curiturines y voy a ir y eso es lo que hacían estos hombres en aquel lugar no le dejaban no miraban a paralíticos sino miraban y ellos querían ver lo que se estaba sucediendo ahí adentro lo que estaban hablando no era algo a cualquier persona no era el diácono gamarra lo que estaba predicando sino era el Rey de Reyes y Señor de Señores tal vez había más mucho curioso porque dice la Biblia que estaban los fariseos y escriba que siempre cuestionaba lo que hacía Jesús bendito sea el Señor pero dice la Biblia que cuando uno se decide a conectarse con Cristo no hay octáculo que le pueda atajar no hay octáculo que le pueda alabado sea el Señor atajarle estos cuatro varones bendito sea el Señor decidieron y dijeron uno al otro ya hemos traído hasta acá y que nos cuesta subir al techo bendito sea el Señor alabado sea Jesús sencillo agarrar el paralítico subido al techo pero que se encuentran que se encuentran ellos ahí en el techo Jesús debajo del techo hablándole a los fariseos a los hipócritas que estaban ahí estaban contándole que Dios le ha enviado a él que él es el único que él vino a salvar que él vino a mostrar el camino que él es el que alabado sea el Señor el que está sanando a través porque Dios le ha enviado para eso bendito sea el Señor pero de repente bendito sea el Señor cuando Cristo estaba enseñando los hombres decididos la mujer decidida ya está sobre encima del techo bendito sea el Señor pero había una teja había unos cementos y había algunos tejuelones que le atajaban para poder conectarse con el positivo el positivo estaba sentado bendito sea el Señor él no sabía lo que estaba ocurriendo arriba de su cabeza bendito sea el Señor pero arriba de su cabeza estaba un paralítico necesitado y cuatro hombres decididos hacerle conectar a ese negativo al positivo para poder caminar alabado sea el Señor tal vez los hombres agarraron un martillo bendito sea el Señor un palo no sé pero rompieron la teja bendito sea el Señor pero le quedaba pero le quedaba más tres dos los cementos y el tejuelón alabado sea Jesús tal vez usted ya ha rompido una teja en tu vida de llegar en este lugar bendito sea el Señor y tal vez hay todavía dos obstáculos que te están impidiendo a conectarte con Cristo y que hoy tú vas a entender y tú vas a comprender que debes romper todo y después para conectarte de aquel que vive reina por los siglos de los siglos bendito sea el Señor alabado sea Jesús alabado sea Jesús gloria a Dios alabado sea Jesús gloria a Dios Jesús seguía enseñando a los variceos pero algo estaba sucediendo encima del techo algo estaba ocurriendo encima del techo Jesús seguía enseñando ya rompieron la teja pero nadie se estaba dando cuenta tal vez tú has rompido ya bendito sea el Señor de tu vida religiosa de tu vida bendito sea el Señor alabado sea Jesús transicionalista y de poder romper o pelearte con cualquiera para poder llegar en la presencia de Dios pero no basta ahí falta dos entonces agarraron nuevamente su mazo y rompieron los cementos que había encima del techo y se quedaba una sola a unos un solo octáculo para poder llegar a conectar el paralítico con el Cristo de la gloria tal vez en tu vida solamente ya está quedando un octáculo para poder decidirte de tomar como tu dueño y salvador absoluto a Cristo Jesús y que en esta noche ese último se va a romper en el nombre de Jesús porque el Espíritu Santo te quebrantó el Espíritu Santo alabado sea el Señor hizo su trabajo y te hizo llegar en este lugar y Él cuando hace llegar a un alma en la presencia de Dios nos va a hacer llegar en manos si no hace milagro maravilla en su vida va a salvar su alma bendito sea el Señor Jesús sentado y seguía enseñando encima del techo había algo bendito sea el Señor un paralítico necesitaba y cuatro hombres decididos a llegar donde estaba Jesús bendito sea el Señor cuando agarró y rompió el último tejado que había bendito sea el Señor hubo un ruido encima del techo y yo me imagino que Jesús se levantó y miró alabado sea el Señor porque cuando uno está bajo el techo de su casa y cae algo sobre el techo siempre bendito sea el Señor ¿qué pasó? ¿qué pasó? bendito sea el Señor ¿qué sucedió? aún los fariseos que estaban discutiendo a Jesús aún los fariseos que estaban cuestionando a Jesús lo que Jesús estaba haciendo se sorprendieron porque se rompió el techo bendito sea el Señor y del techo estaba descendiendo un negativo buscando a un positivo para poder caminar bendito sea el Señor yo no sé qué es lo que te impida llegar a los pies de Cristo tú sabes y Dios sabe tal vez tu vecino y te dice te vas a juntar con esto loco mejor ser loco que perderse bendito sea el Señor tal vez te dice como me dice a mí te vas porque ahí se apaga la luz bendito sea el Señor no cuando uno viene a conectarse con el positivo se apende la luz no se apaga bendito sea el Señor eso es lo que usa el diablo que miente mentiroso engañador y dice si tú te vas ahí van a apagarse la luz y te van a tocar bendito sea el Señor yo quiero decirte no se apaga la luz acá se prende la luz de Cristo en tu vida y empieza a caminar prendido empieza a caminar en la luz ve lo que hay en tu camino bendito sea el Señor y te quiero asegurar algo no caminar más solo no vas a caminar más solo nunca más después de ese día hay una promesa y no es un hombre mentiroso lo que dijo que va a dejar el Espíritu Santo para que te acompañe todos los días bendito sea el Señor caminará con el Espíritu de Dios dormirá con el Espíritu de Dios irá en tu trabajo con el Espíritu de Dios pero si tú no te conectas en esta noche déjame decirte va a seguir caminando en la oscuridad y en la oscuridad no hay nada bueno bendito sea el Señor dice la historia que llegó el paralítico donde estaba Jesús bendito sea el Señor los fariseos se sorprendieron todos los que estaban ahí se sorprendieron porque un paralítico estaba rompiendo reglas bendito sea el Señor y nosotros debemos romper reglas para poder conectarnos con el Señor porque hay una regla fuerte que es el tradicionalismo bendito sea el Señor que mi tatarabuela era así mi tatarabuelo y yo soy colorado y él es colorado y yo me muero colorado bendito sea el Señor él siempre cuando se levanta tormenta le sacaba a Rosa para atajar no hay Rosa ni José el Cristo del poder es el que levanta y el que baja los que se están levantando bendito sea el Señor algunos ponen hacha algunos ponen machete bendito sea el Señor viene el viento y lo lleva a todo su casa bendito sea el Señor no hay bendito sea el Señor no hay José no hay María no hay Juan no hay Pedro que pueda defenderte cuando el enemigo se levanta dice la Biblia en el nombre de Jesús de Nazaret echará fuera demonio amén 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 Debemos romper tejas para conectarnos con el positivo. Yo no sé qué es lo que te está atajando, joven. Bendito sea el Señor. Yo no sé qué es lo que está atajando, hermano, tu vida. Tal vez tu papá, mi papá y mi mamá no son creyentes. Si usted le pregunta, si yo creo, la gallina cuando uno agarra su pie dice también, creo, creo, creo. Pero no le sirve a Dios, bendito sea el Señor. Pero cuando uno se conecta en Cristo Jesús, empieza a ver las cosas. Empieza a caminar conforme a la palabra. Y cuando uno está conectado en Cristo Jesús, ya está apartado de la oscuridad. Porque el único que no puede mirar la luz se llama el diablo Satanás, que el Señor lo refrenda. En esta noche yo no sé cómo tú has llegado. Puede ser como yo llegué. Bendito sea el Señor. Tal vez tu heladera está vacío. Tal vez usted no tiene para su pasaje mañana para ir en tu trabajo. Tal vez tu mamá o tu papá están enfermos. Tal vez tu vecino te están persiguiendo. Tal vez tu vecina chimbosa habla por ti. Pero deja que hable, bendito sea el Señor. Pero usted toma la decisión de tu vida hoy. Y llega a conectarte con el positivo que se llama Jesús. Y después andate en tu casa. Y cuando empieza la chimbosa a hablar. Alza tus manos y decirle Señor, calla a esa mujer. Alabado sea el Señor. El positivo se va a activar. Alabado sea el Señor. Y esa mujer o ese varón se va a callar en el nombre de Jesús. Aleluya. No pierda tu tiempo. Hoy es el día. Hoy es el tiempo de conectarnos con el Señor. Si usted ya ha rompido la teja de llegar en este lugar. No dudes de conectarte con el Señor. El Espíritu Santo está en este lugar. Cristo de la gloria está en este lugar a través de todo su Espíritu Santo. Tal vez no tiene techo. Tal vez no tienes asiento. Bendito sea el Señor. Pero si nosotros hacemos como hizo esos cuatro varón decididos. Empezaron a invitarse uno al otro. A poder llevarle al paralítico para que se levante. Tal vez si usted hoy. Alabado sea el Señor. Te conecte. Bendito Dios con el positivo. Y agarrar la mano del hermano encargado de este lugar. Y decirle. Vamos a llevar adelante esta obra. Vamos a llevar adelante. Alabado sea el Señor. Yo creo que dentro de un poco de tiempo este lugar va a ser un templo para Cristo de la gloria. Pero necesitamos nosotros conectarnos para que el paralítico pueda caminar. Bendito y alabado sea el Señor. Tal vez alguno dice. Pero yo no puedo conectarme. Si yo soy un pelado no tengo nada. No soy nadie. Pero déjame decirte para orar por tu vida. Déjame decirte. Si hay dos cables. Bendito sea el Señor. Y si los dos cables no están pelados. No se puede unir. ¿O no es así? Por eso muchas veces Dios te pela bien. Bendito sea el Señor. Por eso Dios muchas veces permite que caiga en lo más profundidad de tu vida. En la faz de la tierra para poder conectarte con Él. Y uno dice. Pero yo soy pelado. No puedo. Yo no tengo nada. ¿Qué puedo hacer? No sé hablar. No sé caminar. No sé ni cómo puedo hacer. Pero deja en esta noche conectarte con el positivo. Y Él te lo va a enseñar. Él te lo va a mostrar. Él te lo va a hablar a través de su palabra. ¿Cómo servir a Cristo? Bendito sea el Señor. Alabado sea Jesús. ¿Quién va a ser el primer atrevido en esta noche? ¿Quién va a ser el primer atrevida en esta noche? Porque a mí ya atrevido. ¿Dónde con la huela y en el de Jarenda? Aleluya. Bendito sea el Señor. Tal vez si yo te invito para irnos. Alabado sea el Señor. En una cantina. Alabado sea el Señor. En un otro lugar. Muchos me van a acompañar. Pero cuando uno invita a alguien para acercarse a Cristo. Parece que todo el mundo te está mirando. Aleluya. Pero deja que el mundo te mire. Pero venga a conectarte con Cristo en esta noche. Aleluya. ¿Quién es la primera persona que quiere tomar un compromiso con Cristo? ¿Quién quiere completar? Alabado sea el Señor. Lo que ya están haciendo bendito Dios. Dios. ¿Hay alguna persona que están por primera vez en este lugar? ¿Hay algún cable pelado que quiere conectarse con el positivo en esta noche? Bendito sea el Señor. No espere mañana. Porque mañana no es mío ni el tuyo. Bendito sea el Señor. La mañana y la noche y el día es de Dios. No sabemos ahí en la oscuridad que están alabado sea el Señor planeando el diablo de hacerte o de hacerme. Pero déjame decirte. Pero déjame decirte si tú en esta noche te conectas con el positivo y sal por esa puerta. No hay demonio que se va a quedar de pie. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. No hay demonio que se va a atrever a sacarte a un cuchillito. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a ir abriendo caminos. Bendito sea el Señor. No hay demonio que pueda soportar la presencia de Cristo. Tal vez tú estás diciendo. Pero yo soy demasiado joven para servir a Cristo. Dios le dijo a Jeremia. Yo te llamé del vientre de su madre. Era más joven otra vez que usted. Del vientre de su mamá ya le llamó. Usted ya puede caminar. Hoy es el día. Aquí está la solución de tu problema. Bendito sea el Señor. ¿Quién quiere en esta noche tomar un compromiso con Dios? Tal vez usted ya han roto dos, tres obstáculos. Ya han ido en una iglesia. Un año, dos años, tres años. Pero usted después han dejado porque no pudiste romper el último obstáculo. Hoy usted puede hacerlo. Bendito sea el Señor. Reconcíliate con el Señor porque Cristo está viniendo. Y Él va a venir a llevar a aquel que está conectado en Él. Bendito sea el Señor. Si usted está enfermo o enferma, no dude en pasar en este lugar. Pásalo con fe y dile, Señor, yo me conecto contigo. Y esta enfermedad desaparece. Bendito sea el Señor. Porque cuando uno se conecta a Cristo, bendito Dios, la enfermedad desaparece. No hay enfermedad que pueda resistir el poder de Dios. Apláudale a Cristo. Bendito sea el Señor. Alabado sea Jesús. Mira, si yo le cuento mi testimonio, ustedes se van a reír de mí. Bendito sea el Señor. Alabado sea Jesús. Jesús, ustedes no están llegando acá en este lugar por celos. Yo llegué por celos. Alabado sea Jesús. Porque mi familia me decían que mi esposa se estaba yendo. Alabado sea el Señor. Para poder mirarle al pastor alemán evangelista. Alabado sea el Señor. Y usted sabe cómo yo llegué. Como un conejo saltando atrás del, alabado sea el Señor, de la columna. Para poder controlarle a mi esposa. Si es verdad que se va a mirar al pastor alemán evangelista. Aleluya. Saltando de columna a columna para que no me vea que le estoy siguiendo. Aleluya. Después sabe que cuatro veces le seguí y no le pillé. Entonces, llegué a la iglesia por curiosidad. Pero hay una palabra tremenda que tocó mi corazón cuando el pastor, alabado sea el Señor. Señores, el pastor Fretes predicó. Empezó a leer Gálatas 5.16. Aleluya. Y empezó a decir, manifiestas son las obras de la carne. Que son adulterios, fornicaciones, borracheros, hechicerías. Bendito sea el Señor. Y lo último que me tocó dice, lo que practica tales cosas no heredará el reino de los cielos. Aleluya. 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 Amado. Aleluya. 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 ¿Cuánto va a recibir a Cristo por primera vez? ¿Hay alguna persona que quiere recibir a Cristo por primera vez en su vida? No tenga vergüenza. Porque cuando yo escuché eso, y dijo el pastor, los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿Quién quiere recibir a Cristo? Yo corrí en el altar, porque me quiero ir al cielo. Levanté mi mano y dije, yo quiero, porque me quiero ir al cielo. ¿Sabe usted qué hay en el cielo? Dice que no hay enfermedad, no hay necesidad, no hay nada, no vamos a preocuparnos de nada. Y acá, alabado sea el Señor, hasta para nuestro novio y nuestra novia nos preocupamos. Y ahí nos va a hacer eso. Bendito sea el Señor. Entrega tu vida a Cristo y Cristo te va a preparar todo. Bendito sea el Señor. ¿Quién quiere recibir a Jesús? Una, dos, tres, cuatro. Bendito sea el Señor. Una foto, hermano. Bendito sea el Señor. Porque dice la Biblia que allá en el cielo, cuando una alma se arrepiente, dice que hay fiesta. Y acá hay cuatro o cinco almas que va a recibir a Cristo. Un pi bende y otro, pues un pi pa y termina la bende. Y esa es el día. Ya recibí tala Jesús. Bendito, alabado sea el Señor. Ya recibí tala Jesús. Y el mío es el día. Aleluya. 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 Esta decisión que ustedes van a hacer en esta noche, no es compromiso conmigo ni con el pastor. Sino con el, aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Levanta tus manos al cielo y repita conmigo esta palabra. A uno de los niños quiere llevarla a Jesús. Bendito sea el Señor. Qué hermoso, hermano. Mira, hermano. A los niños van a llevar a Cristo. Gloria a Dios. Levanta tu mano al cielo y repita conmigo esta humilde oración que es la llave de la puerta del cielo. La llave de la puerta del cielo. Aleluya. No lo tiene Pedro. Usted tiene. Y hoy va a llevar la llave. Di conmigo así, Señor Jesús, en esta noche me acerco a ti con todos mis pecados, con todos mis errores, con todo mi fracaso, con toda mi desobediencia. Y creo en tu palabra y en esta noche me arrepiento de todo corazón y abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Señor Jesús, enséñame a caminar contigo, enséñame a vivir conforme a tu palabra. Señor Jesús, gracias por la salvación de mi alma. Señor Jesús, anota mi nombre en el libro de la vida y sálvame en el nombre de Jesús. Señor Jesús, amén. Yo le invito a los siervos, bendito sea el pastor, a los hermanos benditos. Puedan pasar a orar un poco por esta alma. Bendito sea el Señor. Pastor, no se retiren porque ahora viene la bendición. Cuando uno recibe a Cristo, recibe todo completo. Bendito sea el Señor. Ya recibió tu salvación, pero ahora si usted está enfermo va a recibir sanidad en esta noche. Bendito Dios. ¿Cuánto está enfermo en esta noche? Bendito Dios. Pasa acá, hermano, hermana, con mucha fe. Creyendo que Jesús te va a sanar. Bendito Dios. No es porque el hermano diácono va a orar por tu vida, sino porque Cristo es el que sana. Adelante, hermano. Puedes orar, hermano diácono. Hermano rogando, hermano diácono, pastor. Adelante. Bendito sea el Señor. Alabado sea Jesús. Vamos a orar. La hermana si puede cantar una alabanza. Bendito sea el Señor. Bendito sea un final, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Ahí está. Ahí está el poder de Dios en esta noche. Gloria, 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 gloria. Reciba tu sanidad. Reciba, 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 reciba. Poder de Dios. 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 Poder de Dios en esta noche. Recibelo. Si tú quieres en esta noche, bautismo del Espíritu Santo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Conéctate en esta noche por el poder del Espíritu. Ahora. Ahí está. Ahí está. En esta noche. Conéctate. Conéctate. Ahora, espíritu santo. Ahora. Ahora. Así. ahora y poder 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 ahora no ana está ahora ahora y y y amado ahora y y para el celestial dios de todo poder de toda la gloria puede que sana Espíritu Santo de Dios tocando, Espíritu Santo de Dios orando ahora, ahí está, ahí está, ahí está la mano de Dios, ahí está la mano de Dios, donde está esa enfermedad, donde está ese dolor, en el nombre de Jesús de Nazaret, tócalo, tócalo, Espíritu Santo tocando, Espíritu Santo tocando ahora, ahora, lujería, hechicería, macumba, ahora, llémalo por el poder de la palabra, ahora, ahora suéltalo, 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 en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ahora, ahí está el fuego, ahí está el fuego, ahí Suéltalo, suéltalo, suéltalo. En el nombre de Jesús. Ahí está, ahí está, quémalo, 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 quémalo. Ahora, ahora, desaparece ahora, desaparece ahora, desaparece. Suéltalo, suéltalo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús por completo, en la punta de su pie, en la peradilla de su cabeza. Suéltalo, demonio. Suéltalo, demonio, en el nombre de Jesús. ahora no recita suéltalo ahí te va cayendo ahí te va cayendo en el nombre de Jesús ahí te va cayendo ahora, ahora, ahora ahora, ahora suéltalo suéltalo esa enfermedad desaparece ahora ahora, ahora y nunca más vuelve nunca más nunca más porque el poder tiene poder ahora ahora, ahora suéltalo suéltalo en el nombre de Jesús madre por completo por completo animada en el nombre de Jesús por completo por completo para testimonio en este mal para testimonio en esta ciudad que tú tienes el poder que tú puedes sanar Dios profetismo de sanidad en el nombre de Jesús Dios no no y a la mano ahí está ahí está desaparece ahora al amado San Señor hay poder en ti Jesús en el nombre de Jesús que tú puedas levantarlo Señor como tu cielo esa enfermedad pueda desaparecer y él pueda Señor servir conforme a tu voluntad yo bendigo en estas noches de Dios en el nombre de Jesús de Nazaret gracias Señor gracias Jesús yo perdí aleluya Jesús aleluya aleluya la gloria sea para mi Padre este niño Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús de Nazaret Dios levanta a este niño usa el poder de tu palabra todo espíritu que quiera progresar su vida yo reprendo ahora yo reprendo ahora suéltalo 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 este niño suéltalo en el nombre de Jesús Padre ahora ahora todo espíritu que quiera progresar este niño todo espíritu que quiera progresar su vida espiritual ahora 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 suéltalo este niño suéltalo 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 en el nombre de Jesús ahora Padre ahora Jesús este niño eso demonio que quiera cajar su vida suéltalo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús lo bendigo en el nombre de Jesús Padre toca este niño Señor con tu espíritu santo Padre de jesús todo obstáculo que quieras en el impedir de servir se ha cortado ahora por el poder de tu palabra se ha cortado de su espíritu del diablo que ha entrado señor por los dibujitos diabólicos por la obra del diablo que quiera tropezar su ministerio ahora suécalo suécalo en el nombre de jesús en el nombre de jesús suelta ahora suelta ahora suelta ahora el poder de tu palabra en el nombre de jesús sea libre en el nombre de jesús ahí está ahí está quémalo fuego 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 espiritu del diablo ahora ahí te está quemando demonio ahora ahora sienta el poder sienta el poder en el nombre de jesús 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 ahora 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 aleluya aleluya gracias jesús gracias jesús gracias hay una hermana aquí que tiene un pantalón rojo y que tiene en el cuello un collar no es un collar negro y tiene un símbolo como la cruz y tiene espalto satánico esa mujer tiene que quitar aleluya esa cosa porque tiene pago diabólico esa joven tiene un pantalón rojo y en esta noche no quita ese collar de tu cuello bendito sea el nombre de jesús fuerte palma para el señor bendito sea dios ese collar hermana tiene pautos diabólicos tiene que tirar hermana este tiene ataduras diabólicas siempre se hagan si nos tira hermana aleluya no va a tener libertad no va a tener gozo no va a tener madre amados hermana 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 bendito sea el señor alabado sea jesús para las cosas que vienen del diablo no es bueno bendito sea el señor y esta tal vez este collar te había regalado alguien porque ha dado alguien y tú tienes tu corazón y mirando por este te estás recordando de algo pero déjame decirte que dios quiere salvarte de la garra del enemigo cristo cuando muestra algo es porque tiene algo contigo aleluya dios quiere cambiar tu vida dios quiere usar como instrumento por eso dios reveló a sus siervos bendito sea el señor en esta noche yo quiero decirte algo el amor que tiene cristo por ti es más grande que todas las cosas por eso dios te ha librado de ese alabado sea el señor demonio que te estaba atando bendito sea el señor y no te arrepientas de sacar de tu cuello ese collar porque dios te está librando de algo bendito sea el pantoso porque el diablo no hace nada bueno padre tuyo es el poder tuyo es la gloria te ha mostrado señor porque esta joven va a ser instrumento en esta casa señor dios como profeta en esta noche profetizo sobre su vida padre que sea una levita en esta casa de la joven padre levántalo por la sangre de Cristo que tiene tu vida el Espíritu de Dios tu me ha mostrado porque tu tienes grandes cosas con esta joven padre yo reprendo todo demonio yo reprendo con los pactos todo pacto ahora demonio está perdido demonio está derrotado derrotado ahora ahora suéltalo 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 por completo señor por completo señor todo pacto que ha hecho sangre en palabra yo corto de su vida y lo ha hecho fuera de su vida y lo de que es libre libre por la sangre de Cristo libre por el poder de tu palabra libre por tu revelación padre lo bendigo señor en el nombre de Jesús gracias señor gracias Jesús dale fuerte palma al señor en esta noche bendito sea el señor gracias a Dios por este día gracias a los siervos de Dios bendito sea el señor alabado sea Jesús gracias al siervo del señor el encargado y gracias a cada uno de ustedes hermanos por participar y visiten hermanos aquellas almas que han recibido a Cristo va a necesitar de tu ayuda doy gracias a Dios por la sanidad que han recibido nuestras hermanas que han confiado en el señor gloria a Dios alabado sea Jesús y yo bendigo a cada uno en esta noche en el nombre de Jesús muy breve vamos a estar nuevamente para compartir la palabra de Dios no entrego al pastor de este lugar en esta noche en el nombre de Jesús amén amén amén